¡Suscríbete al canal! O en consolas a las que yo no les presté atención en el momento en el que salieron y por tanto se me fueron pasando y hasta ahora. Básicamente estoy jugando a este porque ha salido en PlayStation 4, lo ha publicado Dotemu, que son los responsables del Pan Adventures y de alguna cosita más interesante como el Windjamers. Y vamos a ver qué tal está esta versión que está traducida al castellano, lo cual me ha dejado bastante sorprendido. Porque las originales, que yo sepa, estaban en inglés. O sea, los originales estaban en japonés, pero hubo adaptaciones a otras consolas que estaban ya traducidas, pero en este caso al inglés, ¿no? Está en Steam desde 2012, 2013 o así. Es un juego del 99 o por ahí. Y en fin, vamos a ver qué tal está. Tengo bastante curiosidad porque, bueno, vamos a empezar a jugar. Y ya veremos qué ocurre, ¿vale? Ya veremos. Vale, elegí el personaje. Es curioso porque el carácter select arriba está en inglés, pero bueno. Tenemos a Junika, que es una luchadora de lacha, velocidad media y medio alcance. Me gusta el modelo que tiene. Y tenemos a Hugo, un mago de la energía, velocidad baja y largo alcance. Por mi tipo de forma de jugar, diría que Junika va a ser clave. Así que venga, vamos con Junika. Nivel dificultad, fácil, normal, difícil. Vamos a jugar en normal. Y a ver qué nos cuentan. ¿Hablan en chino o en francés? Bueno, vamos a ver esto. Y me callo la boca. Es decir, la Aes. En la dirección de Théas Jumel a las seis años, esta gran utopía es en prosperidad. La Théas se ve un tráceo placer, la Perle Noire, y la ve de dos espacios de poder y mestre. Con la música, se podía hacer meros. Con la gloria, se podía amplificar su poder de la música. Con la soleil, se creía que la gloria de la isla debería ser una eternidad. Súdian, un desastre a frappé la isla. Beaucoup de monstruos demoníaces se atrapaban y empezaron a enviar la isla. Las fuerzas diabolicas provocaron la tierra, y todos los habitantes estaban en el templo de Salmón. Se creía que era una fin de la muerte, entonces la Perle Noire ha salvado la isla de la reina, porque ella ha salvado el templo de la mer. Pero, hasta luego, los diávolos han construido una altura. Evocuos de monstruos con desirios, se partían a la cintura. La isla se hacía de caer. El templo de Salmón del templo de Salmón. Para hacer fin un cuello de la rechaza, se convierte en una selección entre los chevalieres y las sorcieras. Finalmente, los santos los enviaron a la tierra devastada. Ok, primera apreciación, la música es muy buena, la música está muy muy bien, por lo menos este tema que ha sonado durante esta presentación. La premisa tampoco está mal, es interesante. Oh, ¿secuencia de anime? En resolución baja por cierto. Uff, y tan baja. Veamos. ¡Gracias! 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 secuencia de anime, porque sí no está mal, no está mal, vale, pero es un poco raro que después de presentarte el mundo y la historia del juego te pongan una secuencia de anime más yo tampoco, la verdad nunca he podido, conectamos yo y el personaje principal caballero vale de acuerdo vale, empezamos a jugar aparentemente, vale vamos a ver que nos encontramos voy a ver que me encuentro, porque como digo sigue con trenzas, uff insisto en el hecho de que esté traducido que me flipa bastante, vale, y me gusta espero que esté bien traducido que no lo sé hay mi pompi mi pompi, vale en fin vale luego, ¿qué pasó? árbol roda del hermano mayor vale 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 Gracias por ver el video. 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 Vale. De acuerdo. Muy bien. Más enemigos. De acuerdo. Vale. ¿Qué? Potenciación que es y cómo se usa activación con triángulo cuando está al 100%. Bien, vale. Perfecto. Vale. Es como un boost. Bien. Vale. 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 Y ya está. Vale. 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 , afternoon. Vale. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Espero que no se haya aburrido demasiado. Gracias por ver el video. Vale, esto conocí a Days, ¿vale? Que era como una especie de... Es un juego de acción con plataformas, con esquives de proyectiles. Pues están muy bien. Un sistema de combate, pues, más dinámico de lo habitual en el género. Vale, ahí arriba otra torre de estas. ¿Está bufado este? ¿Puede ser? Creo que sí. Ah, no, tenía la protección del... Del cofre este, tío. Vale. Obtienes panacea celcetana. De acuerdo. Vale, vamos por este lado. Vale. Vale, estamos. Poco a poco. La experiencia está... Hay un bonus de experiencia, ¿verdad? Que multiplica en base a los golpes que damos, parece. ¿Eh? Sí. Bonificación de experiencia, veo. Vale. Perfecto. Tenemos cargada la barra. Pero de momento no hace falta. O sea, vamos a esperarnos a que haya un desafío realmente duro. Flavel o ceruleo. Vale. ¡Uh! Vale. Artefactos de iso trogan habilidades místicas al portador. Eh, eh. Con círculo. Para superar obstáculos. Aprovechar puntos débiles. Vale. Vale. Efecto de la habilidad y única puede moverse libremente en su forma remolino y es peligroso a tocarla. Para usar la habilidad remolino basta con equiparla y activarla con círculo. Eh, planeo. Si activas remolino durante un salto puedes planear... ¡Uh! Chulo. Vale. Cargar la habilidad manteniendo a círculo. Vale. Fantástico. ¿Y cómo equipamos? Eh, está en inglés. ¿Esto en serio? Vale. Ah, está equipado automáticamente, ¿verdad? Creo que sí. Oh, vale. ¡Oh! Lo he gastado sin querer. Bueno, no pasa nada. Venga, para abajo. Ah, le puedo romper el casteo. Vale, que sí. Vale, vamos a... A intentar matar a estos. Pone súper rápido, ¿eh? ¡Oh! ¡Oh! Muy bien. Fuera. Bien. Algo por aquí abajo. No. Solamente esto. Son puntos de experiencia, creo. Ta, 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 ta. Oh, vale. Hemos bajado algo. Ah, no. Hemos subido la plataforma. Vale. Esto me gusta. El tema de plataformas siempre está guapo. Vale. Hay que subir por aquí. Espero que sean permanentes y no temporales, porque si no, hay que volver a hacerlo. Vale. Oh. Quería usarlo en el tal. Pero he fracasado. Igual hay que mantener el círculo pulsado. Es posible, ¿no? Ahí está, efectivamente. Es mantener pulsadito. Y lo menos que se recarga bastante rápido. Se aporta. Pide una llave. Matamos al otro lado. Fantástico. Oh, vale. Hay un par de estas. Oh. Bien. Solo queda el delante. Perfecto. A ver si la puerta se abre, pero no creo. No tenemos ninguna llave ni nada. Efectivamente. Tiene sentido que si marca el icono de una llave, pues no nos deje pasar hasta que tengamos la llave. Tiene lógica. Wow. ¿Y esto? ¿Primer boss, por llamar de alguna forma? No, no. Ah, no. Una estatua de estas. Vale. Tenemos que convertirla en una... De las tiosas. Vale. Vale. Perfecto. Quiero guardar, por supuesto. Vale. Vamos para arriba. Vale. Requiere de un objeto también esto, aparentemente. Pues vamos para atrás. Ah, esta puerta cerrada. O una muy parecida. Vale. Vamos a pasar de los enemigos, a ver qué encontramos para adelante. Ok. Para arriba. Oh, me ha dado. Bueno, no pasa nada, no pasa nada. Rompimos esto. Fuera. Vámonos. Ta, 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 ta. Oh, vale. ¿Cómo se sube ahí arriba? Hay que activar algo. Hay que activar alguna palanca o algo así. Se han dado vueltas a ver qué encuentro, eh. Tampoco estoy buscando nada en particular. Vale. Uh, hay un montón de proyecciones Ahora que esquivar Guay, me mola bastante El rollo que lleva Me mola bastante el rollo que se lleva el juego De frenético y tal Bueno, frenético A ver, lógicamente Hay cosas mucho más locas De hecho he visto imágenes y algún vídeo aislado De bosses lanzando 50.000 proyectiles a la vez Esto no es nada, lógicamente, ¿no? Pero Vale, a ver, ¿qué hay aquí? Vale, nada por aquí Pues igual he venido en una sala En la que no hay nada que hacer todavía O igual, ¿no? Igual sí que es por aquí Pero no sé cómo se avanza Vale, seguimos para arriba Llevamos casi media hora Madre mía Como he jugado tan poco Se me ha hecho hasta corto Al ser un espectador pasivo Básicamente Vamos a pasarle a esta gente Aquí me dan Vale Un cofre ahí arriba Vale, damos media hora Vamos a dejarlo por aquí Voy a seguir jugando a este Ace Origin Porque tengo curiosidad por ver cómo Cómo es la saga realmente Y ahora que está Mejor Que nunca Es decir Versión traducida al castellano En consola, etc, etc Pues voy a echarle un vistazo A ver qué tal está Tiene muy buena pinta, la verdad No es que de momento haya visto nada revolucionario Pero sí que tiene pinta De ser un juego por lo menos Distintivo a otros RPGs No a otros Ace Pero bueno Yo qué sé Puede estar bien Voy a seguir jugando Y si me gusta muchísimo Quizá Si me lo paso Porque si es muy complicado Este momento ahora mismo En cuanto a lanzamientos Pues intentaré hacer una review Pero ya veremos De momento Dejo este vídeo aquí Espero que os mole En caso de que sea así podéis dar un like Si no os gusta Pues que le vamos a hacer Y hasta el siguiente vídeo Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!